Te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6784. Estamos en Superastro Luna y para hoy viernes 16 de septiembre nos acompañan los delegados de Coljuegos. Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado o si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el resultado. El ganador es el número 0244, el signo cáncer. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 0244, signo cáncer. 0244 con el signo cáncer. Delegado de Coljuegos queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias.